El líder campesino Medardo Mairena afirma que dicho sector es uno de los más vulnerables ante la pandemia del coronavirus. Sabemos que en los territorios se carece de medicina, se carece de médicos y son sectores que han sido totalmente abandonados, lamentablemente, pero creemos que de alguna manera vamos a subsistir a través de las recomendaciones que se han venido dando a nuestra gente para que de alguna manera tengan la precaución necesaria para evitar contagiarse. Ahorita con esta cuestión del coronavirus, de hecho se necesita manejar la parte higiene, se necesita tener agua en abundancia para alabarse por la salud de los niños, por la salud de los señores de la tercera edad. Es preocupante esa parte, esperemos que de alguna manera podamos estar mejor organizados para que podamos salvar vidas, para que de alguna manera nos podamos apoyar mutuamente, porque ya sabemos, totalmente irresponsable, el administrador de los recursos de Nicaragua que debería estar empecimado por respaldar los sectores más vulnerables. Mairena agregó que continúan los asesinatos, se contabilizan 115, asimismo denunció los asedios. Es lamentable, verdad, porque siempre continúan los asedios, las torturas, los secuestros. Hace cinco días secuestraron a un hermano de lucha, verdad, en la zona de San Miguelito, Río San Juan, y es lamentable, verdad, cómo lo torturaron horriblemente, él está muy mal de salud, lamentablemente, y provocado, obviamente, por la policía, porque le quebraron una mano, dos costillas, tiene hinchadas sus partes del cuerpo, le rajaron el labio, verdad, de tantos golpes que le dieron, cómo lo masacraron lamentablemente, cómo sigue manifestando el odio hacia los campesinos. Noticias 12, Darlen Tellez.